El uso de Curvoca será obligatorio, depende de la fase de contingencia, insisto, pero en general será obligatorio. Segundo, el aforo de las iglesias, según han dicho, según escuché yo en los medios, no nos han dicho nada oficialmente, será paulatino, irá aumentando poco a poco. En primera, será un porcentaje de aforo, después otro porcentaje, hasta que lleguemos al 100%. Y en el protocolo general de la SEM, de la Conferencia del Episcopio Mexicano, los obispos dijeron que se podían multiplicar las misas, o sea, hacer más misas, pero más espaciadas, para que haya un protocolo de sanitización antes y después de cada celebración litúrgica.